El presidente de la Junta de Andalucía ha citado a los alcaldes de la comarca para mañana jueves, por la tarde, en la que, previa a la reunión del lunes, nuestro interés, el interés del presidente, que ha citado a todos los alcaldes del Campo de Islaltar, más el subdelegado del Gobierno de la Junta, la delegada del Gobierno de la Junta y la presidenta de la AMAN Comunidad de Municipios del Campo de Islaltar. En esa reunión pretendemos oír a los alcaldes, apoyar a los alcaldes en sus reivindicaciones y preparar la reunión del lunes, que es muy importante, aunque llegue tarde, pero que es muy importante para defender los intereses del Campo de Islaltar. Es una reunión positiva, es una reunión constructiva, simplemente, previó a la reunión del lunes, es lógico que el presidente de la Junta se pueda reunir con los alcaldes de manera positiva, de manera constructiva, para conocer sus opiniones y poder defender los intereses de los campos libertareños. Porque un acuerdo de espaldas a los intereses del Campo de Islaltar y de los campos libertareños sería una traición y sería muy mal acuerdo.